Bibi Gaitán y sus hijas posaron para una espectacular foto que subió Eduardo Capetillo, en donde destaparon el secreto de la actriz. Un saludo a todos los seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigan acompañando. Para celebrar Navidad, Bibi Gaitán y su familia hicieron una sección de fotos donde se les vio muy unidos y reflejando el gran amor que se tienen. Eduardo Capetillo publicó en su cuenta de Instagram una icónica imagen donde aparece la familia entera, muy sonrientes y disfrutando de esta convivencia. Asimismo escribió, el mejor regalo de mi vida, mi familia, los amo. Pero otra de las instantáneas fue la que causó más revuelo, ya que el actor presumió a su bellísima esposa al lado de sus hijas. Bibi Gaitán ocupó la parte de en medio de la toma luciendo un aborigo en color café con un suéter gris y un maquillaje extraordinario que la hizo lucir tan bella como de costumbre. En el lado derecho de la toma apareció Alejandra Capetillo con un abrigo café y suéter negro, dejando su ondulado cabello suelto. Y para abrochar la espectacular toma, Ana Paula Capetillo se dejó ver con un pantalón de mezclilla y un suéter blanco con líneas negras. Se le cayeron al cielo tres ángeles en mi jardín, escribió Eduardo Capetillo para acompañar la toma. Papi le mencionó a Ana Paula con un emoticón de corazones al ver la imagen. No obstante, una seguidora notó algo y no tardó en lanzar una pregunta en la caja de comentarios. ¿Cuál es el secreto de Vivi Gaitán? Se le ve tan joven y guapa como siempre. Ante esto, los seguidores se hicieron presentes y destaparon el secreto de la belleza y la eterna juventud de Vivi Gaitán. Ser feliz. Se le nota a kilómetros de distancia. Debe ser la felicidad. Usted sí dijo la verdad. Ser feliz. Nada como eso para estar bella siempre. Se pudo leer. Sin embargo, un seguidor fue un tanto más pícaro. Hoy en día no hay mujeres viejas porque con el ácido y alurónico, Botox todo bien mencionó. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Vivi Gaitán se ha dado una ayudadita del bisturí para lucir así de bella? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.